El vallenato y campeón nacional de Villar, Jesús Miguel de la Hoz, más conocido cariñosamente como aretico, falleció la noche de este lunes en un accidente automovilístico en carreteras del departamento de La Guajira. El deportista regresaba de Venezuela tras haber ganado una competencia, en la que se enfrentó a países como Perú, Ecuador y otros. Jesús Miguel de la Hoz, alias le llamamos cariñosamente aretico porque lo usaba un arete, comenzó a jugar hace 14 años, 15 años. Él representó la Liga del Cesar en el 2015-2016, luego en el Atlántico le brindan unas buenas ofertas, se va para el Atlántico, allá empiezan a triunfar. Últimamente fue campeón en Chía individual y por equipo en abril de 2023. Y en Juegos Nacionales 20-23 Manizales fue medalla de oro individual y medalla de oro por equipo. Ahorita mismo venía de ganar en Venezuela un torneo, donde la premiación era muy buena, venía muy contento. Ayer decidió venirse a su ciudad natal y lastimosamente pasó este accidente. El accidente ocurrió la noche de lunes en la vía paradero jurisdicción de Maicao, La Guajira. Aretico se desplazaba en un vehículo de placas BBE-095 como pasajero, cuando el conductor del carro al parecer no se percató que un camión se encontraba estacionado en la vía e impactó con la parte trasera. El vallenato regresaba de Venezuela en donde había competido y ganó el primer puesto en Villar. En este siniestro también falleció el conductor Dagún Humberto Quintana Chinchilla de 64 años, mientras que la otra persona del camión resultó ilesa. Hace ocho días fue la competencia, tuvo la oportunidad de ser campeón, pero no se vino inmediatamente porque unos admiradores, unos fanáticos, les pidieron el favor de que le hicieran una exhibición en varias ciudades de Venezuela y que también tenían unos rivales para las apuestas, en el Villar se dan muchas las apuestas. Le fue muy bien, venía muy contento por el triunfo que obtuvo, por las ganancias que obtuvo en la gira y bueno, desafortunadamente ya sabemos lo que pasó, como que había una tractomula en el camino atravesada, el conductor no tuvo tiempo de frenar y colisionaron por la parte de atrás. ¿Con quién venía él? ¿Con qué personas venían él? Bueno, el carro es un carro, normalmente viaja a Maicaba y Dupar y venía con tres pasajeros más. Él venía en la parte de adelante, desafortunadamente, pero también murió uno de los que venían atrás, ha ido muerto en el accidente. ¿Y el conductor? Aunque creo que fue el conductor y él, sí, que son los que sufrieron más el golpe. ¿No eran conocidos de él, ninguno de acá de esta ciudad? No, él venía solo porque ya el hermano me dijo que él salió muy solo a la gira, él siempre lleva a alguien pero esta vez fue solo. Perdemos un gran baluarte, perdemos un gran talento, perdemos un gran potencial, un tipo muy joven de 30 años, en ocho días iba a participar en un mundial en la ciudad de Medellín, que era lo que más anhelaba, él ya había ido a varios Panamericanos, había ganado uno, en los campeones regionales, nacionales, ya se los había ganado todos, ya prácticamente no lo dejaban jugar, hacía exhibiciones y contaba con un sueldo en la Liga del Atlántico. Deja cuatro hijos, los padres están vivos, su esposa muy joven, lastimosamente, deja cuatro niños que le van a hacer mucha falta, pero bueno, hay que hacer. Él residía aquí en el barrio Villaluz, hace muchos años, él nació y se creó aquí en este barrio. El cuerpo sale ahoritica, después de mediodía, por los trámites legales que hay que hacer, apenas creo que van a empezar a hacer la necrosia, el cadáver vendrá en la noche, la Liga de Villar del Cesar y ya coordiné con la Liga de Villar del Atlántico, se viene toda la gente de Barranquilla, todos los deportistas y toda la Liga. Se le va a hacer el homenaje que se merece él, como un gran deportista que fue. Para que quede claro, él ya estaba compitiendo por el departamento, por el Atlántico, no por el departamento del Cesar, sino por el Atlántico. Sí, él se fue para el Atlántico en el 2016, desafortunadamente, allá le brindaron unas cositas y ahorita mismo él tenía un sueldo, él lucraba un sueldo mensual. Precisamente pasado mañana, cogía el primer sueldo doble porque él le dijeron, si usted es campeón nacional en Juegos Nacionales, si es medalla de oro, le duplicamos el sueldo, el primer sueldo que iba a coger en dos días. ¿Y la medalla de oro nacional dónde la consiguió? En Manizales, Juegos Nacionales Manizales del Eje Cafetero, eso fue allá, nosotros fuimos noviembre 20 al 27, nosotros los del Cesar tuvimos la oportunidad de enfrentarnos a ellos, dos cesarenses contra dos cesarenses, pero lástima que ellos jugaban por el Atlántico, nos vencieron 7 a 6. ¿Qué otras pasiones tenía? Tengo entendido que también tenía un amor por los gallos. Él era gallero, él era acordeonero, era pintor, era futbolista, tenía muchos talentos, era un hombre prodigioso, un talento, pero de eso que uno queda aterrado de los tantos talentos que Dios le dio. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.